Hasta allí la palabra del Ministro de Economía de la Provincia de Entre Ríos y vamos a seguir con este tema, por un lado, analizando las repercusiones y específicamente saber cuáles son los pedidos por parte de las entidades que nuclean a la Mesa de Enlace. Luego de esta reunión vamos a charlar a continuación con Juan Diego Echeverre de la Sociedad Rural Argentina para ver específicamente cuáles han sido los pedidos concretos por parte de la Mesa de Enlace. Echeverre, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para usted. Muy buenas tardes. Bueno, en principio lo que queremos saber es un balance en relación a la reunión que se mantuvo el día de ayer y de la cual usted estuvo participando. Exacto, le trasladamos nuevamente al Ministro Balay por segunda vez consecutiva la grave crisis que está viviendo el campo y todos los productores enterrianos que es la más importante en la historia enterriana. Nunca hubo un fenómeno de tres años consecutivos de sequía y cada año peor al anterior. Las pérdidas son millonarias y van a tener repercusiones no solamente para el campo sino también para todos los sectores económicos. Ha hecho epicentro en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires esta sequía extrema que estamos viviendo con repercusiones, como te decía, en la agricultura, en la ganadería, en la forestación, en la agricultura y lo que le planteamos al Ministro en esta oportunidad es que tenga en cuenta los nuevos cultivos que tenían que ingresar a la emergencia que es la soja, que la tengan en cuenta, el sorbo y también el arroz y nos damos el compromiso de que lo iban a incorporar. Y la segunda cuestión que le planteamos desde la Sociedad Rural Argentina es que no había más margen para nuevos impuestos y nuevos aumentos sino que es reconocido y es un reclamo importante que siempre hemos venido haciendo desde la Sociedad Rural Argentina que es la presión tributaria. La presión tributaria que tiene nuestro país es una de las más importantes del mundo y la de Entre Ríos siempre se caracterizó por estar entre las provincias con mayor presión tributaria. Por eso le solicitamos al gobierno de la provincia de Entre Ríos una condonación o una exhibición de pagos de impuestos porque entendemos que no hay ningún tipo de margen para poder afrontarlos y a esa iniciativa que presentamos el gobernador respondió con un proyecto de ley que van a presentar para, bueno, como acaba de decir el Ministro Balayna condonar el impuesto inmobiliario, la cuota 1 y 2 del año 2022. Entendemos que esa es la senda, por ahí hay que ir, hay que aliviar a los productores de la presión tributaria en esta circunstancia tan difícil y también poner sobre la mesa herramientas financieras que pueda hacer que el productor pueda seguir en su actividad. Quería puntualizar en esto porque cuando tuvimos la presencia del Ministro de Economía aquí en piso hizo fundamental hincapié en esta situación que a raíz de la declaración de desastre para los productores que durante dos años consecutivos de alguna manera hayan perdido gran parte de su producción y a partir de esta declaración se los iba a eximir de impuestos provinciales. Esto a propósito y a colación de lo que usted viene mencionando que también fue un pedido específico y concreto en la reunión de ayer. Esto en parte estaría cumplido y a lo cual se habría comprometido la provincia, ¿no? Exacto, fue un pedido que hicimos nosotros de la Sociedad Rural Argentina Entre Ríos en el mes de diciembre al Ministro Balay, lo elevó al Gobernador y bueno, lo que accedió por lo menos fue lo que nos transmitió es que iba a haber una condonación, una eximisión del impuesto inmobiliario de la cuota 1 y 2 del 2022 y que eso iba a entrar, ingresar en la legislatura provincial a través de un proyecto. También aprovechamos la reunión para hablar con el Ministro Balay para que de alguna manera interceda ante Bailo, el Secretario de Agricultura a nivel nacional y también ante el Ministro Massa para que las medidas que entendemos que son pocas y que no alcanzan del Gobierno Nacional pero que se implementen y lleguen de alguna manera a los productores. Bueno, también el Ministro Balay quedó en hacer esa gestión y consideramos que es importante porque de los anuncios que hizo el Ministro Massa y el Secretario Bailo hasta ahora no ha llegado a ninguna de esas medidas a la provincia de Entre Ríos. Ahí me quiero detener. Uno de los anuncios por parte del Gobierno Nacional fue este subsidio por más de 70.000 millones de pesos que llegaría a los productores como créditos con tasas bajas. ¿Esto para ustedes es insuficiente? Y aprovecho también la oportunidad para preguntarle qué productores o cuántos productores tendrían la posibilidad de acceder al crédito teniendo en cuenta que, claro, luego hay que hacer frente a las obligaciones de esto, ¿no? Tal cual. No, hasta el momento de los anuncios del Ministro de Economía Massa que incluso estuvo en nuestra provincia, entendemos que estuvo en general Racedo, no ha llegado a ninguna medida concreta. Por eso de los anuncios que hizo el Ministro Massa, le pedimos al Ministro Balay, al Gobernador Bordet, que interceda ante el Gobierno Nacional para que lo que se comprometió lo cumpla, pero entendemos que esas medidas, digamos, son muy insuficientes. ¿Por qué? Porque a raíz de dos medidas concretas, que es el desdoblamiento cambiario y las retenciones, el campo ha llegado a una situación como es esta, una situación de fuerza mayor, que nadie es culpable de que no llueva o de una sequía, ¿no es cierto? Es un fenómeno climático, pero sí las políticas por ahí erradas hacen que el productor agropecuario, que el campo del Terriano llegue en un estado de fragilidad absoluta, absoluta. Afrontamos una de las sequías más importantes de la historia de Entre Ríos en una situación de fragilidad, como vuelvo a insistir, absoluta. Por eso, si bien entendemos que las medidas nacionales no alcanzan, al menos que las pongan en práctica y lo que anunciaron se concreto. Por eso le pedimos, vuelvo a insistir, la gestión al ministro Bailo y al gobernador Bordet para que intersea en la implementación de esos compromisos que se hicieron públicos en nuestra provincia. Volviendo a la provincia de Entre Ríos también, recién lo escuchábamos al ministro Bailay comentando de que esta inscripción que ya se ha abierto para que los productores reciban esta ayuda por parte del gobierno provincial superó los 3.000 productores inscriptos, 3.200 había dicho y especificado el ministro, con la posibilidad de que este número siga aumentándose. ¿Ustedes tienen información respecto de cuántos son los productores y en qué sector de la provincia están los más afectados, Echeveré? ¿Mantienen diálogo habitual con ellos? Bueno, los últimos datos que manejamos nosotros de las entidades es que hay más de 5.000 carpetas presentadas al gobierno de la provincia para poder acceder a prórrogas o eximisiones impositivas. Los productores, ganaderos y agrícolas son algo más de 30.000 en nuestra provincia y bueno, es un récord absoluto e histórico. Nunca hubo tantas inscripciones en este régimen justamente porque entendemos que la situación es excepcional. El sector agropecuario no es muy afín a medidas de ayuda. Generalmente el productor agropecuario busca solventarse con su producción, con su trabajo y no ingresar en trámites engorrosos que por ahí sabemos que no llegan a buen puerto. Pero dado esta situación tan crítica, tan digamos catastrófica para nombrarlo de alguna manera, está hecho que se batan todos los récords y hoy tenemos más de 5.000 productores que se han inscrito para poder acceder a estas facilidades que propone el gobierno de la provincia y también comentar y utilizar un poco tu medio para informar a los productores que nos estén escuchando que el gobierno accedió también a una prórroga de 30 días para recibir nuevas inscripciones para poder llegar a la mayor cantidad posible de productores. Es más que importante ese último dato que nos acaba de mencionar. Por último, ¿cómo van a seguir esta serie de reuniones que en este caso concreto ayer mantuvieron con autoridades de la provincia? ¿Van a seguir siendo reuniones semanales? Más allá de este pedido específico de interceder ante el Ministerio de Economía a nivel nacional, ¿cuál fue la propuesta? Nosotros pensamos mantener, la propuesta nuestra es seguir teniendo reuniones de la Comisión de Emergencia que agrupa a las cuatro entidades del campo, a distintos organismos del Estado provincial, pero también sumar a los representantes del Banco Nación en nuestra región y también al representante de la AFIP en nuestra región para que de alguna manera vayan transmitiendo las novedades y qué avances hay con respecto a las medidas, vuelvo a insistir, que anunció el Ministro Massa que hasta el momento no se han ejecutado. Pero la idea es poder mantener estas reuniones con el Gobierno provincial y sumar a estos delegados de organismos nacionales, ¿cierto? Echeverry, le agradecemos mucho este contacto y el análisis que ha brindado respecto de la reunión de ayer. Buenas tardes. No, al contrario, ustedes pueden estar siempre cerca del campo y poder llegar con un mensaje informativo a todos los productores. Hasta luego.